Es un sueño, tío, mira que pasada, tío, mira que pasada, tío, vaya drama. Bueno amigos, pues vamos con ello, Jorge Tabet se ha pillado un Lamborghini Stio y nada, lo primero, me alegra un montón ver este tipo de cosas, de que alguien de tu comunidad coja un coche de estas características y nada, quiero ver el vídeo, quiero ver por qué se ha cogido exactamente este modelo, el Stio, que es al final el que tiene el Lamborghini enfocado más a pista, el más radical y... Y nada, pues vamos con ello, o sea, vamos a ver todo el proceso, el por qué y demás. Como te digo, muy contento, ¿eh? Enhorabuena, Jorgito. Ahí está, pillando el fly. Vuela alto. Experiencia completa. Me has aprendido, ¿eh? No sabía yo que le gustaban tanto los coches a Jorge, o sea, tienen que gustar mucho los coches, ya te digo, porque es lo que os digo, exactamente cogiendo el STO, versión de pista, o sea, el más radical. Te tienen que molar mucho los coches. Bueno, aquí porque hay un poquito, ¿eh? Tranquilo, un poquito más y se las saca ahí, cuidado. Qué locura, tío. Es, tío. Pero bueno, aquí estamos, señores, de menos a un vídeo que sale completamente de la rutina, completamente, pues, de la temática del canal, completamente de lo que solemos traer, culturismo, fitness, competición, entrenamiento, nutrición. Por desgracia, ¿vale? No puedo venir ni Juan ni Tony para grabarlo. Ya sabéis que, bueno, pues yo hago lo que puedo con el tema del micro, con el tema de la cámara y demás. Ostras, joder, ahí un camarita, hombre, haciendo el crutch para grabarlo bien, tío, un vídeo tan importante. Pero haré todo lo que pueda para enseñaros, pues, al 100% el coche, para enseñaros un poquito, pues, cómo es la experiencia y demás. Yo lo he visto porque me la han pasado por Instagram. He dicho, what? ¿Cómo? Joder, para no estarlo, tío. He explicado un poquito cómo va a ser y, bueno. Es que, claro, es que subirte a un coche de esos, o sea, yo al final no he conducido a un coche, o sea, haber subido al GT2 RS, entonces sé lo que es la sensación de estar en uno, pero no conduciéndolo. Ya veréis. O sea, que al final la responsabilidad es otra. Una auténtica barbaridad de día. Estamos, creo, son las 11 de la mañana. Ya hemos llenado. Ya veréis, es que este Lamborghini tiene que ser rígido como hierro. Esto suena bastante fuerte. Es que, ¿dónde va a morir tu tío? El tío va a estar lloviendo. Es que esos coches, yo les digo, cuidado, eh. Lluya tal, hay que tener un cuidado. El Lamborghini, aquí, en Colonia. Así tienes. Recogemos maletas. ¿Dónde está? ¿Está en Alemania? Nos vamos a recoger al pequeño timón y nos vamos a recoger, como he dicho antes, ¿vale? A lo que yo considero, que aunque sea material, lo que yo considero un sueño que hace cinco añitos, me lo dicen, y ni siquiera me lo creo. Bueno, vamos allá. Camino de la gloria. Uh, aquí hay cositas. Este, tío... Este es el performante. Este, este me voy a coger. Yo estoy aquí, chiquito. Uh, este que... ¿Qué es? El F40. Yo es que al final, ya sabéis que yo hubiese tirado por Ferrari, tío. Yo hubiese cogido un pista de estos o un 812 Superfast, F8 Tributo. Yo hubiese ido algo de eso. Ya os dije en el autovello que no me terminó de sorprender tanto el STO. Pero me hubiese ido 100% Ferrari, tío. 100%. Ah, pero que se va a elegir coche como quien... ¿Quién se va al Mercadona o cómo? No, no, es que claro, a ver... Ferrari también... Tiene ahí ese toque. Cuando te subas en ese sitio a ver qué me dices. Yo me subí en el autovello. Pero claro, no pesó 120 kilos. Bueno, una cosa que me encanta es Ferrari en vez de Lamborghini. Es el... ¿Sabes? El F40. ¿Carbon Fiber? Sí. Joder, tío. El pista. Si es que encima, chavales, daos cuenta de una cosa que es duro. Es duro, pero... Tío, en Andorra... Pagas cuatro veces menos. Close to cinco veces menos. Y encima los coches cuestan... ¿Cómo sería? Un quinto, ¿no? Un quinto más barato, ¿no? Un 20% menos prácticamente. Es easy mode, tío. Andorra easy mode. Es que me quedo aquí clavao, tío. ¿Sabes? Me quedo aquí diciendo... ¿Por qué no estoy en Andorra, tío? Con... Con mi pista. I don't know how to say it in English. The steering wheel is, for me, is matched with the Ferrari than the Lamborghini. Because also, you know, the rest, ¿sí? Yo es que me hubiese ido con el Ferrari. 100%. Yes. Lo que pasa es que... Bueno, es tío agresivo. All the buttons here. This is the spec. Yes. This is the spec. Ah, something real. I was thinking about this one, this Pista, instead of the STO. But... Well... Step by step. Yo el Pista lo pillaría color plateado, llantas negras, yo creo. Por lo que he estado viendo. O también en un azul que vi, que me gustó también muchísimo. Ah, unbelievable. Quite nice. So, so good. Bro. Es que en España pillarte uno de estos, tío... Es que tienes que ganar demasiado dinero, tío. Demasiado. Es que es un contraste muy, muy, muy grande, tío. De España-Andorra. Porque es que, tío, estamos hablando de que ya no es que el coche cueste menos. Es que, claro, con todo lo que te quitan, es que te compras uno de estos. This is his story right now. This is way his... Wow. Unbelievable. Este ya sí que olvídate, eh, Tavé. Que estos... ¿Cuántos millones estamos hablando? I mean, for me... This moment, this moment is incredible. I mean, I'm gonna cry. I'm gonna cry. Wow. I mean, right now, I'm feeling history right now, through my hands, you know? I'm feeling history. I don't know how to say, you know, I know how to describe my feelings right now, because I saw this car so many times, you know, so many times, you know, and the posters and everything, but to be sitting here is like... It's quite uncomfortable. Is quite uncomfortable, I have to say, it's quite uncomfortable. Con los asientos regulables Es increíble, si veis todo esto Bueno, ahora os haremos un pequeño tour Esto es una locura SF90, hay Fórmulas 1 Arriba tienen GTOs Esto es una técnica pasada Tenemos performantes Algunas zonas que podemos enseñar Por tema de privacidad Las marcas tan especialitas Pues quizá a veces son algo raras Y no podemos enseñar todo lo que queremos Pero esto es una locura Esto es un museo literal del coche Hay piezas brutales Ya ves Puedes ir ahí a pasar el día tranquilamente F40 es el Ferrari Esto es el Ferrari Voy a poner lo que son todos los redes sociales en la descripción Para que veáis un poquito todo lo que son Todo su trabajo Todo esto es suyo Si queréis chequearlo Si queréis verlo un poquito Tenéis tanto el Instagram Ya me contará esta vez si te hicieron rebajita Por la promo Yo también quiero Yo también estoy buscando el mío Por Germany El STO El supertofeo homologato Así que vamos a ver un poquito A ver ese STO Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esto es agresivo Esto es para morder en curva El color bien elegido Y se mate así gris Muy chulo Es que fíjate con el amarillo aquí I love it bro Y las llantas son A ver si cuando se monte y tal Diga realmente Cómo de confortable es para él ¿Sabes? Porque este coche Claro que va a ver Supongo que tendrá Que no sé si va con unos backers Que no se pueden mover Si no me queda una lágrima ahora Es porque hay mucha gente mirando Lo mejor de todo Es que a la gente dirá Y este Pau En chandal tío Se va a llevar esto Hostia bro Pero voy a llorar Te lo juro por Dios Me ha caído una lágrima Te lo juro Estoy Buah Qué pasada chaval Es que tiene que imponer Tiene que imponer Un montón tío Y lo encenderá No va Ah si Si Lo enciende Lo enciende Holy Está impresionante bro Está impresionante Te lo juro por Dios O sea Eso que lo amarillo Era Tiene un poquito de miedo De cómo me iba a gustar o no Es que claro El toque amarillo Estoy muy nervioso tío En el alerón queda guapo Aquí en el lateral Y si Bueno Todo Alcántara Y por cierto Bastante más cómodo De lo que me esperaba Bastante Mucho más cómodo Que el pista Mucho más cómodo Ah si No te lo juro Pero bastante más Bastante más Bastante más Gracias por mucho Gracias por mucho Sí Mucho mejor Mucho mejor Porque ahora mismo Estoy un poco Shaky ¿Sabes? Sí Si 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 Ok Perfect Sounds good Sounds good for me Ah no Lo saca Lo saca Lo saca aquí El brother Yo la verdad que Haría lo mismo O sea No sería capaz Aquí lo tenéis a la bestia Esto es lo que estábamos esperando Mirad toda la gente que hay Me ha gastado un poquito de vergüenza No voy a mentir Madre mía Hacer el reveal de toda esta gente Pero bueno Mirad como está todo el mundo Yo soy uno más Yo soy uno más Nada señores Un puto sueño Tío O sea Nada Esto es otro rollo Esto es otro puto rollo Tío Vaya pasada de coche Tío Se va completamente de madre Bueno Lo siento si no soy La persona más Expresiva del mundo Lo siento si no soy Lo siento si no me salen las palabras Ahora mismo Pero Bueno Creo que os podéis imaginar un poquito Cómo estoy ahora mismo Jaulis Mirad que pasada Tío Mirad que puta pasada Tío Guau señores Si veis la mano Yo creo que no he llorado Porque la gente que hay Fijaos tío Los saco a chancletazos El 40 Soy el dueño de todo De todo El SF90 Ahí tiene un GTA de arriba Tío Eso cuesta millones de euros Pero millones de euros Bueno Todo lo que tiene ahí Benlis Rolls Vaya pasada Tío Y fijaos esto tío Es historia viva De automovilismo Es que ahora ya tío Te pone los dientes largos Tío Yo me tengo que esperar Todavía unos meses Sabes Y encima no va a estar Ni close De esto Sabes O sea Porque es que Españeta no me lo permite Tío Españeta no me lo permite Bueno todo Yo en Andorra Yo hubiese tenido uno de estos Voy a intentar que Abe Grabe un poquito más Pero yo creo que voy a disfrutar Un poquito del momento Porque señores Obviamente pues esto para mí No es el día a día Esto es increíble Y quiero vivir un poquito La experiencia Sin la necesidad De tener que grabarlo yo O sin necesidad De tener que grabarlo Al cien por cien Porque no puedo No puedo directamente Ni hablar señores Bueno supongo que lo hará pagar El contado Bueno ojalá Pues ahora sí Un poquito más tranquilos Después de toda la emoción Ya se ha vaciado un poquito esto Estamos más solitos Estaría bien saberlo Y me van a hacer el favor Sinceramente Al final tampoco Pese nada No puedes financiar Porque no quieras Descapitalizarte Están poniendo brutal O sea cuando hemos llegado aquí Nos habían dicho Que no sabíamos Si vamos a poder grabar Bueno el tema de YouTube Y demás Estas marcas son bastante Pijoteras Pues no les gusta Enseñemos los coches Tema youtubers Y demás Influencers No me gusta que estén los coches Como tal Como los dealerships Pero el dueño Lo hemos conocido Están empezando una marca De redes sociales Incluso Nos van a dar El vídeo Que haciendo Bueno no sé No sé cómo se llama Obviamente Para el coche Para tener un poquito Mi hermano Franful Tenemos aquí el pista Bueno Es que el pista No controlo tanto de coches Como para saber Qué clase de modelo que esté Pero fijaos Eso es una bañera Una bañera Ferrari Míralo Está bien Para pegarte Algún bañito De vez en cuando Qué clase de modelo que esté Pero fijaos El pista Que este era uno De los que estaba pensando En vez de El CTO Pero bueno Al final me decía Por el CTO Y luego El SF90 Que por desgracia Se iba bastante de precio Pero también es un cochecito Muy muy interesante A ver Estamos hablando De que ahora mismo El SF90 Están rondando Entre los 500.000 Más o menos 500 600.000 Como muchísimo En Andorra A lo mejor Están por 4.450 ¿No? Y el STO Yo creo que estará Por 3.84 Más o menos No tengo ni idea Estoy diciéndole aquí Como una escopeta De feria Pero yo diría Que sí ¿No? O sea Por menos de 400 Seguro tienes El STO en Andorra Pero aquí yo creo Que está por medio millón Por lo menos Un STO Entre 400 y 500.000 Yo creo No tengo la verdad No tengo la verdad mirado Pero me imagino Aunque no es lo que yo buscaba Porque al ser híbrido Bueno, caballos Podéis flipar No es justo lo que yo buscaba Buscaba algo más Un poquito más Más radical Lo típico ¿No? Un poquito Joder Esto es un puto V10 atmosférico O sea Esto es una puta locura Pero señores Fijaos Que barbaridad Y arriba tienen el museo De Michael Schumacher Bueno, como os he dicho ¿Vale? Tienen GT3 Tienen GT4 El Weissman Tienen Bueno Señores No soy ni mucho menos Pero ni mucho menos Un experto en coches Es que encima lo pienso Tío Y creo que en Andorra Te puedes Te puedes meter Como gasto completo El coche Si lo vas a utilizar Para tu actividad Tío O sea Algo tan claro Como un canal de YouTube Yo por ejemplo Es que te Te pone los dientes Demasiado largos Demasiado largos Te pone los dientes Ahora mismo Andorra Con encima Las montañas Que tiene Coches Sería mi lugar Sería mi lugar Mero aficionado Pero javales Lo que hay aquí Tío Esto es una puta locura No quiero ni pensar Y me ha flipado Por cierto La Urus Performante Ha visto la Performante Como he dicho Ah no Está la valla Pero me ha flipado Luego señores Ahora os lo enseño Porque Como bien sabéis Estoy buscando Vender el BMW Me parece que es algo Pasante grande Me parece que es algo Pasante potente Estoy buscando un poquito Algo más Que sea más cómodo Que sea un poquito Más tranquilo A ver si No quiero molestar Un utilitario A las tomitas que está haciendo Bueno voy a ir por otro lado No quiero molestar Para el vídeo Pero seguramente Cuando terminemos con el esteo De grabar y todo Vayamos a probar Estas pendios Vale Bueno Sinceramente No buscaba algo tan caro Así que veremos Bueno lo primero de todo Es vender el BMW Pero me han invitado Para otros eventos Para diferentes Bueno pues diferentes Voy a tener que darle yo un call A ver que está pasando Oye carnal Por aquí Por Madrid Me han invitado para venir Para el futuro Y de paso Pues me van a dejar probar Algunos Todo incómodo No os lo podéis ni imaginar Lo duro que es Pero bueno Seguramente probaremos Una de estas Seguramente probaremos Una de estas Claro ¿Cuánto se quedará este? Porque claro Esto supongo que será en bruto ya ¿No? Esto será en bruto Entonces claro Le tienes que quitar A 200.000 El 21% Es decir Se te quedan 160 Te hacen precio 100 A lo mejor 130 Es que es una diferencia Muy grande Tío De aquí Es que aquí Un ventaiga de estos Es que te meten Te meten un palazo Yo creo Estas o algún Bentley Más tipo Berlina ¿Vale? Pero vamos a ver Que termine Con el pequeñito Yo digo Bueno Utilitario Yo que sé Cogerá un Como tenía un Un SUV Bueno un SUV Creo que es un X6M ¿No? Algo de eso Se irá un GLC De estos En corto Y a ver A ver como A ver que hacemos Qué locura tío A ver que hacemos Pero jabalís Muy muy guay Sinceramente Muy muy guay ¿Por qué? Porque tenía un poquito De miedo No olvídate De que esto amarillo Iba a ser demasiado Iba a ser algo Demasiado excesivo Pero sinceramente Me gusta mucho Como queda De repente Tras subir este vídeo Víctor ahí Cogiendo el vuelo Para Andorra Porque es muy fino Porque es muy fino Porque con las pinzas Queda muy bien El color queda muy bien Queda todo muy muy bien O sea Es algo Realmente Increíble A ver Está bien Porque le da ese toquecito De viveza Al coche ¿Sabes? O sea Cuando tú lo ves Porque si le ves Totalmente negro mate Sí Queda guay Guapo tal Pero esos toquecitos En amarillo Le dan algo de viveza Le dan ahí al coche Ese toque Yo siempre lo digo Está muy bien Con este tipo de coches Irte a por el Full black O el negro mate Digo el negro mate El gris mate No sé qué Es que tío Yo considero que tienen que ir Con un color especial O con algún toque especial Todos estos coches Tío Porque si no Se queda un poco Un poquito me Estáis viendo cositas Muy pero que muy interesantes Mirad que pasada de G3 Uff Precioso Precioso No me lo enseñas mucho ¿Eh? Dame que me lo llevo Mira Ya que estoy aquí Que he hecho el camino Os les enseño un poquito En grúa La diferencia entre Urus Normal Y la performante Que es la nueva Que es una pasada Un poquito de huracanes Otra Urus Otro STO Lo siento mucho Pero el mío Me gusta más Sí Y aquí tenéis Bastante La Urus performante Es que es amarillo Blue orro Mirad que bonita Muy muy bonita Bueno aquí tenéis El taller y todo eso Una pasada Una auténtica pasada ¿Y el chiquito que no dices nada? ¿Qué pasa? El chiquito No me lo... Mirad que color es más Locura Desde os Este es el salomundo Que estaba mirando él O sea muy muy guay Muy 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 chulo Aventador ¿No? Sí Sí Un aventador Bueno no Yo preferí Yo preferí Yo preferí Vamos a ver si probamos Un Bentley Y nos vamos para Para Suiza Me parece Pero bueno Os contamos un poquito después Que llevo unas emociones encima Que no lo podéis ni imaginar No hay un poquito más ¿Ordinada? Bajando a las cloacas Ahora es cuando lo secuestran Es así Bueno Oiga Voy a filmarlo, y luego te enviaré el vídeo, y si es ok, lo haré, y si no lo haré, lo haré. ¡Otra, el cerrato! No, el cerrato no, ¿no? Sí, se llama cerrato o escarrato o algo así. Mira ese color de este ó. Qué bonito. Morenito. ¿Y esto es para los clientes privados o...? Históricos o clientes privados. Históricos o clientes privados. ¿Esto es tuyo? No, eso es tuyo. Oh, ubícate el del final, tío, el Porsche. A ver si dice algo otra vez. A ver si dice algo. ¿Esto qué es? Ferrari, ¿no? Ferrari, ¿no? ¡Fua! ¿Lo abres? ¿Qué edas? ¿O el...? Lo mismo, a ver. Estoy hasta luego. ¡Buah! La Ferrari. Hasta luego. Hasta luego. Estaba pensado en un Porsche T, digo, a lo mejor. Vaya locura de coche, tío. Vaya locura de coche. Madre. 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 Buah. Muy pesado, ¿eh? Yo, por seguro, quiero hacerlo. Cuidado. Da arriba las salitas. Qué pesada, tío. Para mí es increíble que esta auto es tan vieja que no se vea tan vieja, ¿sabes? No, no, no. Se vea como el año 2023, quiero decir, parece como el nuevo Ferrari de siempre. ¿Esta auto fue construida en el año 2014 o algo así? No estoy muy seguro de ello, quizás en el año 2014. 13 o 14, ¿verdad? Es como... Quiero decir... No hay nada mejor que eso. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! ¡Vaya tela! ¡Estoy flipando! Bueno, señores, si creo que lo dejo aquí, voy a disfrutar del coche, a ver si me enseñaré un poquito más. Si veo que hay algo más interesante, os lo muestro, pero vaya puta locura. ¡Hostia, qué barbaridad! ¡P.O.B., el P.O.B! ¡Qué puta barbaridad! ¡Ah, estoy como un niño pequeño! ¡Ahora canal de cochecitos, a ver! O sea, literalmente estoy como un niño pequeño. Me aprecio a ustedes mucho por este trato. Ojo, no me dice nada, tío, del porche. Con lo bonito que está. ¡Thank you very much, man! ¡Thank you very much! ¡Guau! 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 En la entrevista que hice yo, antes de ayer, para Fit Generation, me preguntaron que cómo me despejo, o algo así, o como tal, y le dije, coche, tramo de montaña, y se olvida todo. ¡Guau! Es que no hay por qué. ¡Guy! Ahí con las palitas. ¡Guau! ¡Guy! Es que... bro, bro... ¡Ahí con las malitas! que hacer algo contaba en lo que se va en el de y me quedo me quedo aquí bueno enhorabuena esta vez y bueno pues no sé que le gustan tanto los coches yo aquí le digo que no problemas así si podemos hacer algo de 10 tío porque es que es brutal o sea salir de ruta como digo en la leche asignada bueno seguiremos subiendo viditos por aquí señores espectacular lo único que tengo que decir motivación alegría pero no puedes no puedes pedir más de este tipo de cosas es lo que lo que te transmite no por lo menos como yo lo veo y nada es un producto un día pronto estamos ahí estamos ahí los dos y creo que puede estar muy chulo nada más amigos los dejo por el día de hoy